Los cuatro de nuevo, tocándote el corazón Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Y te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo ¿De qué no me pasas con el pensamiento? Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mis besos Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas si te quiero Y todavía me preguntas si te quiero No, 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 no No, no, no Te he dado todo lo que tengo No, no, no No, no No, no, no Entonces te di mi corazón Y todavía preguntas si te quiero Si quieres o no es querer Entonces dime tú lo que serás Yo necesito de tus besos pa' poder respirar Y de tus ojos te van regalando vida Que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Y te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Como te lo pongo de otra forma! ¡Batule! ¡Vamos arriba! ¡Eh! No duden más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué te lo pongo en la boca! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para que me entiendas! ¡Si yo todo te lo pongo en la boca! ¡Rápetelo otra vez! ¡No duden más! ¡Vale! ¡Qué te lo pongo en la boca! ¡Sabe si te calmao! ¡No tengo nada! ¡Para que me entiendas mami! ¡Mira, mira, mira! ¡Todo te lo pongo en la boca! ¡Todo te lo he dado! ¡Todo te lo he dado! ¡Todo te lo he dado! ¡Me pediste galletita! ¡Ale! ¡Ale! ¡Me te he tragalado! ¡Mírame a la frente! ¡Todo te lo he dado! ¡Todo te lo he dado! ¡Todo te lo he dado! Tú no te lo di, tú no te lo he dado Tú no te lo di, tú no te lo di Tú no te lo di, tú no te lo he dado Tú no te lo di, tú no te lo he dado Mira, no confundas mi personalidad con mi actitud Mi personalidad es quién soy y mi actitud Depende de quién es, tú sabes Estos son los cuatro, pa' tú le diré de nuevo Poniéndote en serio, tú sabes que esto es en serio Yo lo veo